¡Hola! ¡Saludos! ¿Cómo están? ¡Pura vida! ¡Qué dicha que nos acompañan en otro programa de Aprendo en Casa! Y como pueden ver, ya es Navidad también acá. Entonces, espero que en sus casitas también. Y con este aroma de ciprés, ¿cómo no estar motivados, verdad? Con este mes, bueno, con esa motivación vamos ahora a tener un programa lindísimo. Y mi nombre, Carlos Quesada, que es un honor para mí siempre compartir estos programas con ustedes. Y bueno, ahora sí vamos a iniciar. Ahora, pongámonos cómodos ustedes en sus casitas y yo acá, con el permiso de ustedes, y vamos a iniciar. Pero recordemos, siempre ocupamos insumos para tener una clase de la mejor manera posible, ¿de acuerdo? ¿Cuáles? Bueno, tal vez ya está un poquito lleno porque hemos tenido muchas clases. ¿Cómo es? Nuestro cuaderno. Pero si no, una hojita, lo anotamos y todo bien, ¿de acuerdo? También, ¿qué ocupamos? Lápiz, porque el lápiz es primordial en matemáticas y nuestra gran amiga, la poderosa calculadora. ¿De acuerdo? Yo ahora sí, con todo esto vamos a iniciar, pero de verdad y de manera formal, a los estudiantes de séptimo año. Bienvenidos. Esto es con ustedes y para ustedes con mucho amor. ¿De acuerdo? Pero bueno, ahora sí, iniciemos. Si ustedes lo recuerdan, lo que es, el programa pasado vimos cuánto era la suma de los ángulos internos de un triángulo. ¿Recuerdan cuánto era? No. Bueno, pasito a pasito lo recordamos, ¿de acuerdo? Recordemos que es que alfa más beta más zita nos debe dar 180 grados. ¿Lo recordaron? Bueno, y tal vez ustedes en su momento hacían, ¿por qué menciona ángulos internos? Bueno, vean esto. ¿Vieron? Prolongamos un lado. ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrió? Se nos formaron ángulos fuera del triángulo, que vamos a conocer como ángulos externos. Y se los voy a presentar de una manera formal, ¿de acuerdo? Vean lo que nos dice. Un ángulo exterior o ángulo externo de un polígono es el ángulo formado por el lado de un triángulo y la prolongación de un lado adyacente. ¿De acuerdo? Bueno, ustedes miran, ¿y qué pasa si hubiéramos querido prolongar el otro lado? No hay ningún problema. Veanlo ahí. Lo que teníamos, ¿y qué pasa si prolongamos el otro? No ocurre nada. Tal vez ustedes se podrán analizar. Hay dos ángulos externos. Tranquilos, vamos con calma. Ubiquémonos lo que es donde está omega y mu. Vean lo que es el ángulo cuya medida es omega y el ángulo cuya medida es mu son opuestos por el vértice. ¿Qué quiere decir esto? Que sus medidas son iguales porque los ángulos son congruentes. Entonces, que utilicemos uno u otro, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Esto es lo bonito. Muchas maneras de llegar a Roma. Ahora sí. Entonces, ya les presenté lo que son ángulos externos. ¿Quieren seguir aprendiendo? Claro, para eso estamos, para eso y que ustedes entiendan de la mejor manera. Entonces, analicemos todo esto pasito a pasito. Cuéntenme, ¿qué relación tiene lo que es el ángulo cuya medida es alfa con el ángulo cuya medida es 1? Ah, son suplementarios, ¿verdad? Muy bien, por eso suman 180. ¿Qué pasará también con el ángulo cuya medida es beta y el ángulo cuya medida es 2? Ah, pasa lo mismo, ¿cierto? Por rebote va a pasar lo mismo con el ángulo cuya medida es cita y el ángulo cuya medida es 3. Ok, ya tenemos esto establecido, ¿verdad? Son suplementarios. Y ya con esto vamos a empezar a analizar un poquito. ¿De acuerdo? Ok, tenemos esto por acá. Vean que tenemos a lo que es a alfa, beta y cita. ¿Qué tipo de ángulos son esos? Eran los ángulos internos, ¿cierto? Las medidas de los ángulos internos. Entonces, ¿cuánto era que tenían que sumar? Exacto, tenían que sumar 180 grados. Entonces, vean lo siguiente. Podemos asegurar que lo que es el ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3 más 180, que es la suma de los ángulos internos, ¿verdad? Va a ser igual a la suma de 180 más 180 más 180. ¿Vamos bien hasta ahí? Y analicemos con calma, véanlo. Tenemos un 180 al lado izquierdo igual y otro 180 al lado derecho. Esos son iguales. Entonces, ¡ah! Lo están viendo también. Podemos ver que lo que es, que entonces, la suma de la media del ángulo 1, el ángulo 2 y el ángulo 3 va a ser exactamente igual a sumar 180 más 180. ¿Descubrimos algo? Bueno, esto quiere decir entonces que la suma de los ángulos externos nos va a dar siempre 360 grados. ¿Lo vieron que bien? Bueno, anotémoslo por ahí, por favor. La suma de los ángulos externos de un triángulo es 360 grados. Bueno, y a ver si se recuerdan. ¿Cuánto era la de los internos? 180. Muy bien. Anótenlo bien. Pónganlo en color y todo para no confundirlo, por favor. ¿Qué son esos pequeños detalles? Los que nos hacen cometer algún error o tener todo bueno. ¿De acuerdo? Perfecto. Ya que lo tenemos bien claro, ¿les parece si determinamos lo que es el valor de alfa y beta? ¿Sí? Bueno, vamos a iniciar. Cuéntenme, vamos a determinar lo que es el valor de beta. ¿Qué relación existe entre el ángulo cuya medida es beta y el ángulo cuya medida es 32? Muy bien. Son suplementarios. Esto quiere decir que 32 más beta me da 180 grados. Entonces, ¿32 más cuánto es 180? Perfecto. El valor de beta es 148. Ya tenemos el primero, pero ¿cómo puedo determinar ahora el valor de alfa? ¿Tenemos los otros ángulos externos? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿se recuerdan cuánto era la suma de los ángulos externos? No. Tranquilo. Yo se lo soplo, ¿eh? Veanlo por acá. 360 grados. Entonces, ¿iniciamos, les parece? Entonces, ya sabemos qué es lo que es. Que alfa más 148 más 98 nos tiene que dar 360 grados. Sumemos lo que ya sabemos, ¿verdad? Que es 148 más 98. Esto me da 246. Entonces, 246 más cuánto me da 360. 360, excelente alfa. Su valor es 114 grados. ¿Vamos bien? Sí. ¿Vieron qué bonito esto aplicado? Lo que acabamos de ver, ya lo aplicamos. ¿Lo entendieron? Bueno, eso me alegra mucho. Si tienen alguna dudita, vamos a ir haciendo más ejercicios y, pasito a pasito, se las voy a ir evacuando. ¿De acuerdo? OK. Ya tenemos esto. Las paredes y continuamos. Con mucho gusto. Ahora, tenemos esto por acá. Empecemos a analizar. ¿De acuerdo? Tenemos que lo que es, que el valor del ángulo cuya media es alfa y el valor cuyo ángulo de la media es 1 son suplementarios. Esto quiere decir que la suma es 180 grados. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Y también habíamos visto algo que era exacto, que la suma de los ángulos internos es 180. Entonces sabemos que 1 más 2 más 3 me da 180 grados. Ah, están viendo lo mismo. Véanlo por aquí. Las dos expresiones tienen algo en común. Ambas me dan 180 y también ambas contienen la medida del ángulo 1. Analicemos lo siguiente. Vean que el ángulo 1 es un ángulo interno. En la primera expresión está alfa, que es el ángulo cuya media es alfa, está en el exterior. O sea, es un ángulo externo. Y vean lo siguiente. La medida del ángulo 1 más alfa es lo mismo que la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 más la medida del ángulo 3. Entonces, están analizándolo igual. Esto quiere decir que alfa va a ser lo mismo que la suma de la medida del ángulo 2 más la medida del ángulo 3, porque vean que ambos da 180. Entonces, acabamos de descubrir otra cosa. Vean lo que es interesante. La medida de un ángulo externo es la suma de los dos ángulos internos no adyacentes a él. ¿Me entendieron? Bueno, en español, de los dos ángulos internos que no estén a la par de él. ¿Está bien? Ahora sí. Bueno, qué dicha. Ahora sí lo entendimos. Entonces, vamos a empezar a trabajar. ¿De acuerdo? OK. Vean que tenemos esto por acá. Entonces, vamos a iniciar. ¿Les parece si determinamos primero la medida del ángulo? ¿Cuál quieren? Bueno, está en la medida del ángulo 1. ¿Cómo? Recuerden que la suma de los ángulos internos nos tiene que dar 180. Entonces, ya tenemos aquí establecida la operación. Sumemos lo que ya sabemos. ¿De acuerdo? Entonces, sumamos lo que ya tenemos. 64 más 76 me da 140. Entonces, ¿cuánto es el valor del ángulo 1? Excelente. Es 40. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, ahora me falta determinar lo que es el valor de quién. De alfa. Entonces, con lo que acabamos de ver, ¿se acuerdan? ¿Qué debo de hacer? El valor de alfa lo determinamos sumando a quiénes. A los dos ángulos internos que no están a la par. Que en este caso serían lo que es. Sustituimos el ángulo 1 y nos queda que es 40. ¿Cierto? Entonces, alfa más 40 me tiene que dar 180. Y vean que me da que alfa es 140. Ahora sí. Ok. Vamos bien. Vean que hay muchas maneras de llegar a Roma. Ya tenemos que el valor de alfa es 140 y lo sacamos de manera que son suplementarios. Pero habíamos determinado que alfa como lo encontraba sumando los ángulos internos no adyacentes a él. Entonces, ¿a quiénes serían? 64 más 76. ¿Creen que nos dan lo mismo? Vamos a ver. Vieron. Nos dio exactamente lo mismo. Dos métodos diferentes nos llevaron al mismo resultado. Lo lindo y hermoso de lo que es la matemáticas. Vamos bien. ¿Me entendieron? Perfecto. Pero tenemos más. Tranquilos. Falta mucho de programa. Yo sé que están emocionados tanto como yo. Ahora vamos a determinar lo que es el valor de alfa, cita y lo que es mu. ¿Les parece? Bueno. Vamos a ir pasito a pasito. Bueno. ¿Les parece si determinamos primero el valor de alfa? Sí. ¿Cómo se les ocurre? Muy bien. Lo que es el ángulo cuya medida es 120 y el ángulo cuya medida es alfa son suplementarios. ¿Esto quiere decir qué? Suman 180. Entonces, ya yo sé qué es lo que es. 120 más cuánto me da 180. Exacto. El valor de alfa en este caso es 60. ¿Vamos bien? Perfecto. Ahora sí. Determinamos el valor de cita. ¿Cómo se les ocurre hacerlo con cita? Muy bien. Igual. Recuerden. El ángulo cuya medida es 72 y el ángulo cuya medida es cita son suplementarios. O sea, que estos suman 180. Entonces, 72 más qué me da 180. Muy bien. El valor de cita es 108. ¿Todo bien hasta acá? ¿Quién me hace falta por determinar? Muy bien. El valor de mu. Y analicemos. ¿Qué tipo de ángulo es mu? Excelente. Es un ángulo externo. Entonces, ¿cómo lo podemos determinar? Muy bien. La suma de los ángulos externos da 360 grados. ¿Cierto? Entonces, ya sabemos que lo que es mu más cita más 120 es 360. ¿Empezamos? Bueno. Sustituimos, ¿verdad? Ya sabemos que cita es 108, su valor. Y sumemos ahora lo que tenemos. 108 más 120 me queda que es 228. Entonces, 228 más qué me da 360. A ver, a ver, a ver. Muy bien. El valor de mu es 132. ¿Vieron? Estamos aplicando lo que hemos aprendido hoy. ¿Están entendiendo ahora sí? He ido evacuando las dudas, ¿verdad? ¿Qué dicha? Esa es la idea de practicar y practicar. Para lo que es ir aprendiendo de mejor manera. Pero tenemos más. Ahora vamos a determinar el valor de alfa, cita, beta y mu. ¿Les parece si empezamos con el valor de alfa? Sí. A ver, ¿cómo podemos encontrar lo que es alfa? Muy bien. El ángulo cuya medida es 70 y el ángulo cuya medida es alfa son suplementarios. ¿Qué quería decir esto? Excelente que suman 180. Entonces, alfa más 70 es igual a 180. ¿Cuál es el valor de alfa? Cuéntenme. Perfecto. El valor de alfa es 110. Y tenemos lo que es el primero. ¿Quién sigue ahora? Vamos con cita. ¿Les parece tener su valor? Perfecto. ¿Cómo determinamos el valor de cita? De la misma manera, ¿les parece? De la siguiente, entonces, el ángulo cuya medida es 132. Y el ángulo cuya medida es cita son, ¿cómo? ¿Cómo ver? Muy bien, suplementarios. Esto quiere decir que cita más 132 es igual a 180. Por eso, el valor de cita es 48. Ya tenemos otro por acá. Vamos bien. Ahora sí. Determinamos el valor de beta. ¿Cómo podríamos determinar lo que es el valor de beta? Vean que beta es un ángulo externo. ¿Cómo se les ocurre? Muy bien. Vamos a sumar los dos ángulos internos no adyacentes a él. Recuerden, los que no están a la par. Entonces, me va a quedar que lo que es, que beta es igual a la suma de 70 más cita. Pero ya teníamos el valor de cita, ¿verdad? Entonces, sería 70 más 48. Esto quiere decir que el valor de beta es 118. ¿Vieron? Vamos muy bien. ¿Están entendiendo? ¿Qué dicha? ¿Me falta alguno por determinar? Claro. Lo que es el valor de mu. ¿Qué tipo de ángulo es mu? ¿Interno o externo? Interno. Muy bien. ¿Cómo lo podemos determinar? Sí. Hay muchos caminos. Puede ser sacándolo con suplementario a lo que es el ángulo cuyo medida es beta o también con lo que es la suma de los ángulos internos. ¿Cuál de los dos? Bueno. Solo porque ustedes lo quieren con la suma de ángulos internos. ¿De acuerdo? Recordemos que estos ángulos tienen que sumar 180 grados. Entonces, sabemos que lo que es que mu más cita más 70 es igual a 180. Ya tenemos el valor de cita. Sustituimos. Entonces, sumamos lo que ya tenemos. 48 más 70 me da 118. Entonces, el valor de mu es perfecto. 62. ¿Vieron? Yo sé que ustedes están entendiendo esto de la mejor manera posible. ¿Quieren más? Les está gustando. Bueno. Solo porque ustedes lo piden hay más ejercicios. ¿De acuerdo? Y vean lo que tenemos acá. Determinemos el valor de lo que es alfa, cita y beta. Y ustedes me dirán, eh, profe, no hay ningún valor de algún ángulo. Tranquilos. Pasito a pasito y todo sale muy bien. Vean que lo que es el triángulo, cada lado de él contiene una misma marca. ¿Cierto? ¿Qué significa esto? Que los lados son congruentes, que tienen la misma medida. O sea, es un triángulo. ¿Qué tipo de triángulo? Equilátero. Y si ustedes recuerdan, en la clase anterior, habíamos visto que si los lados del triángulo son congruentes, sus ángulos también. Esto quiere decir que si la suma de los ángulos me da 180, entonces ese 180 lo voy a dividir entre 3. Y lo que es, cada ángulo de este triángulo va a medir 60 grados. Y acomodémoslo. Está bien para visualizarlo mejor. ¿Vieron? Qué bonito se ve ahora sí. Ahora sí, empecemos a trabajar. Determinemos lo que es el valor de alfa. ¿Cómo? Sumemos lo que son, eh, si son suplementarios con alguien. ¿Les parece? Entonces, alfa, el ángulo cuya medida es alfa, ¿con quién es suplementario? Muy bien, con el ángulo cuya medida es 60. Entonces, ¿cuánto vale alfa? Excelente, alfa vale 120. ¿Vamos ahora con quién? Con cita. Muy bien, entonces determinemos su valor. Entonces, vean que lo que es cita más 60 da 180. ¿Por qué 60? Porque vean que son ángulos suplementarios. Entonces, esto quiere decir que también cita su valor es 120. Vamos bien. Y nos falta lo que es determinar el valor de beta. Entonces, vean que aquí el ángulo cuya medida es beta más el ángulo cuya medida es 60 son suplementarios. O sea que nos tienen que dar 180. ¿Cuál es el valor de beta? Muy bien, 120. Ah, qué interesante. Vean que el valor de los tres ángulos externos nos dio igual. Acabamos de aprender algo, entonces. Siempre los ángulos externos de un triángulo equilátero, escuchen bien, van a ser congruentes. Y siempre van a medir 120 grados. Qué lindo todo esto que estamos descubriendo hoy, ¿verdad? Bueno, ¿quieren seguir? ¿Les parece? Con mucho gusto, para eso estamos. Tenemos esto por acá. Y vamos pasito a pasito y con calma. Vamos a determinar el valor de alfa, mu, cita, beta y pi. Entonces, determinamos lo que es el valor de alfa. ¿Cómo podemos hoy determinar el valor de alfa? Muy bien. El ángulo cuya medida es alfa y el ángulo cuya medida es 130 son suplementarios. Esto quiere decir que van a sumar 180 grados. Entonces, ¿cuál es el valor de alfa? Muy bien, 50. Y lo colocamos por ahí. Vamos bien, ¿verdad? Ok. Ya que tenemos este, ¿les parece si determinamos el valor de mu? Sí. ¿Cómo podemos determinar lo que es el valor de mu? Cuéntame, ¿qué se les ocurre? Excelente. El ángulo cuya medida es alfa y el ángulo cuya medida es mu son opuestos por el vértice. ¿Qué era opuesto por el vértice? Que los ángulos son congruentes, por eso tienen la misma medida. Por eso, el valor de mu es 50 grados. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Determinemos el valor de cita. ¿Les parece? Entonces, ¿cómo podemos determinar el valor de cita, que es un ángulo externo? Muy bien. Vamos a sumar los dos ángulos internos no adyacentes a él. Entonces, ¿qué sería? Cita va a ser la suma de 70 más mu. Ya tenemos el valor de mu, sustituimos y sumamos. El valor de cita es 120 y lo tenemos por ahí. Vamos bien. Determinemos ahora el valor de beta. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a determinar el valor de beta? ¿Cuánto sumamos los ángulos externos? ¿Lo recuerdan? Muy bien. 360. Entonces, podemos sumar lo que es beta más 130 más cita. Esto nos tiene que dar 360 grados. Sustituyo lo que nos tiene que dar y ahora viene lo que es. Sumamos lo que puede sumar. Que esto me da 250. Por eso, el valor de beta es 110. Vamos bien. Si alguno de ustedes hizo la relación de que beta y 126 son ángulos alternos externos, ¿saben por qué no? Porque vean que no me están indicando que las rectas son paralelas. Y esa es la condición para que eso se cumpla. ¿De acuerdo? Pero vamos muy bien. Bien, determinemos ahora lo que es el valor de pi. Pero vean que pi ocupa lo que es tener el suplemento del ángulo cuya medida es 126. Por eso, démosle el nombre de gamma. ¿De acuerdo? Entonces, vean que gamma es el suplemento a 126. Por eso, el valor de gamma es 54. Y lo colocamos por ahí. Y ahora sí, determinemos el valor de pi. ¿Cómo? Sumando lo que es los ángulos internos que no están a la para. En este caso, sería 54 más alfa. Y me queda que el valor de pi es 104. ¿Vieron qué lindo? ¿Les gustó? ¡Qué dicha! Y bueno, esto se va volando. ¿Saben de qué es hora? De nuestro Matematips. Espero lo disfruten. De verdad. ¡Hola! Vean qué regalo más tuanis el que me dieron. Es un tablero de ajedrez y viene con sus piezas. A mí siempre me ha gustado este juego. Claro, hay que estar demasiado concentrada para poder jugarlo. Y además, tiene muchas combinaciones interesantes para jugar. De lo que más me gusta es cómo relacionar las fichas con las personas que conocemos. Por ejemplo, aquí tenemos a los peones. Después, tenemos al alfil. Este es como el consejero del rey. Y solo se puede mover en diagonal por las celdas de un mismo color. Luego tenemos a la torre, que es de las fichas que pueden dar por todo el tablero con movimientos horizontales o verticales. Y esta es por la que me gusta tanto este juego. La reina, que es la más poderosa y puede moverse por todo lado. Y el rey, que es al que todos quieren matar. Por eso todos lo protegen y se mueve un lugar a la vez por todo lado. Aquí vamos a encontrar una figura súper interesante. El caballo, que tiene una característica, que solo puede moverse en forma de L, así. O a la inversa. Hay muchos acertijos matemáticos relacionados con este juego. Por ejemplo, el acertijo llamado la peregrinación del caballo de ajedrez. Consiste en su paseo por todas y cada una de las casillas del tablero, sin pasar dos veces por la misma, utilizando sus movimientos. Se han encontrado muchas soluciones a este acertijo. Interesante, ¿verdad? ¡Nos vemos! Gracias, Lu, ¿verdad? Esos matemáticos, como siempre, súper interesantes. Y esto, lo que es del ajedrez, es un juego muy interesante. Si no lo conocen, los invito a que lo descubran. Y bueno, eso era lo que es nuestra autoevaluación. Y hoy tenemos a lo que es a nuestro estudiante Sujeli. Sujeli, cuénteme, ¿qué aprendió? Entendí por qué se refería a ángulos externos. Y aprendí que siempre, en todo triángulo, la suma de las medidas de los tres ángulos externos me tiene que dar 360 grados. Perfecto, ¿y cómo se sintió? ¿Se sintió bien? Bien, profe. Ya contenta de que pasé octavo, pero me encanta ver la clase para reafirmar lo aprendido. Y, ¿qué experimentó? Profe, me sigue sorprendiendo que los tres ángulos tengan ángulos externos e internos. Bueno, y recordá que siempre, por más bien de que se hagan las cosas, es bueno intentar mejorar. ¿Crees que se pueda mejorar en algo? Creo que he ido mejorando la confianza en mí. Y eso me ha ayudado a asimilar mejor las cosas. Bueno, Sujeli, gracias por esos aportes. Y ustedes también pueden autoevaluarse lo que es en sus casitas. De mi parte, ya estamos cerrando lo que es el programa, pero de verdad quiero que este mes lo disfruten con sus seres queridos, pasen una linda Navidad, cómanse ya un tamalito y que lo pasen de la mejor manera posible. Recuerden, este es un tiempo de estar en familia y, obviamente, por todas esas soluciones de la pandemia, teniendo lo que son las normas de higiene correctas. ¿De acuerdo? Respetando burbujas sociales y siempre compartiendo todo con su distanciamiento social debido. ¿De acuerdo? Para mí siempre ha sido un gusto compartir con ustedes. Los invito para el próximo programa. Vamos a hacer lo que es un repasito de todo, todo lo que hemos visto. ¿De acuerdo? Por si les quedó alguna dudita por ahí en algún tema, lo vamos a retomar y recordar todo para que todo nos quede con un aprendizaje excelente para estar en octavo. Que de hecho los felicito. Mi nombre es Carlos Quesada. Un placer haber estado con ustedes. Nos vemos.